La Paz Óyeme Rosario, dime si me quiere, dime si me quiere, apa Óyeme Rosario, dime si me quiere, ay, óyeme Rosario, apa Te lo digo es pa' que sepa, en La Paz improvisando, onda cuidado Rosario Te lo digo es pa' que sepa, La Paz esperando, y no me contesta, la Paz esperando Y no me contesta, y no me contesta, la Paz esperando Ponga cuidado Rosario, oye lo que digo yo Me mata el guayabo, si dice que no Me mata el guayabo, si dice que no Si dices que no, me mata el guayabo Me mata el guayabo, ay, si dices que no Me mata el guayabo, ay, si dices que no